Continúa la apertura de espacios cerrados a causa de la pandemia. Esta vez la red de museos del municipio reabre las puertas de los diferentes espacios para propios y visitantes. El Museo Casa de los Abuelos abre en el horario lunes, jueves y viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde, los miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde, sábados, domingos y festivos de 9 y media de la mañana a 12 de la tarde y de 1 y media a 4 y media de la tarde. Los saludo desde el Museo Casa de la Cultura, Roberto Jaramillo Arango, ya ha reabierto sus puertas a turistas para que vengan a visitarnos. Este fin de semana tendremos nuestros museos abiertos, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad que requieren para que podamos estar todos seguros. Tenemos aforo de 7 personas si vienes con tus familiares y 5 si son turistas que vienen en pareja o individuales. Los invito a seguir las redes sociales de la red Museos de Sonzón en Instagram y Facebook como Red Museos de Sonzón para que conozcan los horarios de cada uno de ellos. De igual manera, les dejo aquí en la pantalla el número de WhatsApp para que hagan sus reservaciones. Es importante que hagamos las reservaciones porque completamos aforo y no podemos atender a todos los turistas. Limpiar las suelas, lavado de manos, uso de antibacterial es uno de los requerimientos que tenemos acá. Bienvenidos a la red Museos de Sonzón, ya saben, ya tenemos nuestras puertas abiertas. Para el Museo de Arte Religioso los horarios son lunes, martes y viernes de 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 2 a 4 de la tarde. Los miércoles de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Sábados, domingos y festivos de 9 y media de la mañana a 12 del mediodía y de 1 y media a 4 y media de la tarde. Les recuerdo que tenemos aproximadamente 7 espacios museales en nuestro municipio. Uno de ellos está en San Miguel, corregimiento en el Magdalena Medio. Y aquí tenemos otros museos de temáticas tales como cerámica, el Museo Pablo Jaramillo, Museo Folclórico Casa de los Abuelos, Museo de Arte Religioso, Museo Fiestas del Maíz y el que ven acá, esta hermosa casa que es nuestra casa de la cultura pero que también se comparte como un espacio museal. Para conocer los horarios de los otros museos de Sonzón lo pueden hacer a través de las redes sociales, de la red de museos o en la Casa de la Cultura.